Música Esta noche he perdido mis zapatos Y no es broma, los he perdido, eran dos Uno para el pie derecho, otro para el pie izquierdo Y los dos me venían que no necesitaba calzador Esta mañana me he levantado descalzo No encontraba mis zapatos, busqué un rato Los perdí anoche dando pasos muy largos En un sueño cuando estaba entre tus brazos Y lo único que pido a quien me lea Es que guarde mis zapatos cuando los vea Que me escriba, que me diga dónde vive Que vendrá a recogerlos el que suscribe Pueden pensar que estoy cantando tontería Pueden creer que estoy delirando cada día Pero es verdad que he perdido mis zapatos Y los perdí en esta noche de arrebato Muy cierto es que todo esto ha sido un sueño También es cierto que son míos, soy el dueño Que solo pido que los guarden si los encuentran Que yo vendré y los pondré si aún me entran Y lo único que pido a quien me lea Es que guarde mis zapatos cuando los vea Que me escriba, que me diga dónde vive Que vendrá a recogerlos el que suscribe Y lo único que pido a quien me lea Es que guarde mis zapatos cuando los vea Que me escriba, que me diga dónde vive Que vendrá a recogerlos el que suscribe Esta noche he perdido mis zapatos en un sueño